en conjunto con la Dirección General de Seguridad, Vial y Turismo. Pero fundamentalmente los trabajos que se realizan en la zona rural es importante, ¿sí? Ahí incluso durante el año hemos tenido algunos secuestros importantes de estupefacientes, no solamente eso, sino también secuestro de contrabando. Es un parámetro que nosotros vamos haciendo semana a semana para ir viendo dónde estamos parados con relación a las actividades que se realizaban el año pasado. Y bueno, los números nos dan favorable hasta ahora, así que eso indica que estamos haciendo un buen trabajo, ¿no? ¿En qué lugar puntualmente estamos hoy? ¿O están hoy parados en cuanto a lo que fue el año pasado, justamente? Depende, porque se están tomando algunos delitos como referencia. Estamos hablando de burtos de llevar mate, de abigeato, de robo, robo calificado y demás. Así que en algunos de esos rubros tenemos hasta el 30% menos que el año pasado, algunos el 12%, algunos el 17% y así eso va variando conforme a las actividades que realicemos también.